Todo comenzó así. En estas aventuras de la preparación universitaria, yo noté unos crecimientos alrededor del cuello, estos crecimientos no eran simétricos. Ella es Bárbara Padilla, una soprano sobreviviente de cáncer que nunca se dio por vencida. La música fue su aliada para motivarse cada día de los cinco años en los que batalló contra el cáncer de médula ósea. Muchas veces me di por vencida, dije esto ya, no, porque nada funcionaba, te hablo de cinco años, que nada funcionaba. Lo único que funcionaba era la música. Originaria de Guadalajara, Padilla, finalista del programa estadounidense America's Gok Talent en 2009, nunca interrumpió su carrera de música pese a las sesiones de quimioterapia y estar encadenada a la cama de un hospital. Estaba atorada en una cama de hospital y yo sabía que yo tenía un concierto el domingo, entonces yo soñaba con salir el viernes y volteaba la ventana, el ventanal del hospital, y yo veía a lo lejos, veía el teatro donde iba a estar, entonces eso me daba un incentivo para seguir adelante. En Houston, a donde fue a parar gracias al doctor Harlan Snow, le dieron una segunda opción. Yo necesitaba un trasplante de médula ósea, pero lo complicado no era que yo necesitara eso, lo complicado era que yo no era candidata para el trasplante. En el verano del año 2000, la Soprano volvió a recaer, y gracias al altruismo de la gente se sometió en Houston al trasplante de médula como única opción. El trasplante lo hice, o sea, lo recibí de una manera muy especial, fue autólogo, o sea, yo me lo doné, me dieron tratamientos muy pesados de quimioterapia para limpiar todo y yo podía darme mi propia médula. Pero de nuevo la música se encargó de darle el aliento que necesitaba para seguir luchando. ¿Qué papel juega la música? Yo estoy a punto de darme por vencida, yo no quiero nada. Y en ese momento se abre una beca completa para estudiar en una universidad mayor. Música, lo que yo más amaba, para especializarme en la ópera. Y ahora canta con más fuerza que nunca.